Goku y otros personajes de Dragon Ball llegan a Fortnite, trailers y novedades, Goku es la nueva estrella invitada de Fortnite, el protagonista de Dragon Ball, así como otros personajes del icónico manga de Akira Toriyama ya están disponibles en el popular juego de Epic Games. A juzgar por los detalles del evento que acaban de publicar la editora estadounidense, la colaboración de Fortnite con Dragon Ball es una de las más ambiciosas que ha vivido este Battle Royale hasta la fecha. Además de Goku, el resto de nuevos personajes son Vegeta, Bulma, Virus, estas skins llegan a Fortnite acompañadas de un conjunto de nuevas misiones, recompensas, gestos, ubicaciones, la nube voladora y como no, la posibilidad de atacar utilizando el famoso Hamehameha. La mayoría de las actividades del evento estarán disponibles por tiempo limitado hasta el 30 de agosto y pueden seguirse desde la nueva pestaña de Poder Desatado, entre ellas hay un conjunto de 7 misiones en forma de entrenamiento en forma de pequeños retos, pero la más llamativa es la búsqueda de las bolas del dragón para conseguir invocar al dragón Sherlong. Una de las actividades más curiosas del evento es llamado el Festival de Capítulos de Dragon Ball Super, un crucero dentro del juego en el que desde hoy hasta el próximo 17 de febrero se podrán ver una serie de episodios seleccionados del anime. Por otro lado, a partir del 18 de agosto será posible competir en diferentes torneos en dúos con el objetivo de obtener varios premios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!